Este es un video para vos, Roberto Estela, que Dios te tenga la gloria. En este día, 15 de 10 de 2020, todos tus amigos y compañeros te despedimos a este largo camino al cielo y que Dios te reciba en su gloria. Buen viaje, Roberto. Que descanse en paz. Roberto Estela. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Uh, hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Uh, son dos, las caras de la luna son dos, prefiero que sigamos mi amor, presos de este sol. Dejar, amar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar. Y allá, el tiempo que me lleva hacia allá, el tiempo es un afecto fugaz. Uh, y ahí, yeah, hay cosas que no voy a olvidar. La noche que dejaste de actuar solo para darme amor. Para darme amor. Para darme amor. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Eh, Tito. ¿Qué te pasó, boludo? Mirá, un corracho. ¿Qué te pasó? Ah, es tan tipo de... Ah, sí, no. ¿Dónde la culpa de la bigote? ¿Dani, qué le pasó? No, no, no. Uff! Uff! ¿Me dijero? Gordo, ¿está barato acá, no? Gordo, ¿está barato? ¿Está acá, no? ¿Puedes venir a comprar acá? Gordo, el cubo acá te lo dejan más barato, ¿no? Gordo Gordo, ¿acá el cubo te lo dejan más barato? Gordo Gordo Gordo, ¿acá te dejan el cubo más barato? ¿Puedes venir a comprar acá? Yo compro mi trabajo, papá Estás como ustedes, que estaban manados ¿Y qué? Ah, el cubo es riquísimo La coca cero es riquísimo, boludo Gordo Gordo ¡Gordo, la coca cero! ¡Gordo, la coca cero! ¡Gordo, la coca cero!